Anoche me llene otra vez Porque en mis sueños Anoche te soñe otra vez Anoche me llene de ti Anoche me embriane otra vez Porque en mis sueños Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y yo tu luz me sigue bien Solvo, solvo, beso, beso Saboreando tu secreto Más altivos, más añejos Faltaba una razón para este amor Y la soñamos Faltaba una razón para este amor Y la inventamos Faltaba una razón para este amor Y la soñamos Faltaba una razón Y es que anoche te soñe otra vez Anoche me llene de ti Anoche me embriane otra vez Porque en mis sueños Porque en mis sueños Tú eras una estrella reflejada en mi champán Y yo tu luz me llene de ti Y yo tu luz me fui de miedo Solvo, solvo, beso, beso Saboreando tu secreto Más altivos, más añejos Más altivos, más añejos Faltaba una razón para este amor Y la soñamos Faltaba una razón Faltaba una razón Y la inventamos Faltaba una razón para este amor Y la inventamos Anoche me embriane otra vez Anoche me llene de ti Y de mi Y de mi Faltaba una razón Para este amor Y la inventamos Anoche te besé Anoche te gozé Y tú lloraste por ti Faltaba una razón Para este amor Y la inventamos Y es que anoche yo te besé Y es que yo anoche a ti tengo Que claro que sí Faltaba una razón Para este amor Y la inventamos Quisimos darle al calendario Una experiencia A todo diario en el agosto Y vuelve Y vuelve, y vuelve con la boca de vuelta Cuántas bandanasas Parente amor y la inventamos Y la inventamos Y la creamos Cuántas bandanasas Parente amor y la inventamos Tú eres una estrella Repulgente en el champán De mi placer Cuántas bandanasas Parente amor y la inventamos Anoche te llené otra vez Anoche Me apoderé de ti Y te vuelve corriendo Poder que se laje la vuelta Un balón no me fue